Aquí ya no hay rejilla eh, y aquí creo que está Montgomery Oh shit, me da miedo bajar eh Oh no me lo puedo creer que esté aquí eh Intercomunicado, dame ca... La de Trailego Vale, estos son los botes de pintura Esa parte no la leí porque ya sé que hice Se necesita pase de backstage Miren los cuadros eh, ok, esto tengo un poco de contexto Estos cuadros, se supone que estos cuadros de aquí Son del Five Nights at Freddy's 1 Del primer Five Nights at Freddy's Del 1 y del 2 si no me equivoco Eh, obviamente aquí dentro del universo del NAB Se supone que lo rescataron de la pizzería Como Fast Frenten Treme es la dueña, es la creadora de todas estas pizzerías Eh, o bueno de las primeras Estos carteles son los originales y por eso están puestos así Y por eso se ven con esa calidad así media Media gastada, ¿no? media viejita Se supone que son de la pizzería original Miren por ejemplo estos son del Five Nights at Freddy's 2 Los Toy Ok, se supone que estos también son unos robots Que creo que no me dejan Ah, vale, vale, vale Mira ahí está un Retrato de Bonnie y uno de Ennard Y el otro De Freddy si no me equivoco Y ahí está Shadow Bonnie eh O sea, son varias referencias a los Five Nights antiguos Eh, no sé si estoy seguro La verdad Momentos recuerdo Esta es la guitarra de chica, ¿no? Se supone que están encerrada No, no, creo que no está encerrada Es que me da miedo hasta acercarme, eh Hay una música de fondo sonando Que no sé si me da miedo, no sé Miren, este es el cupcake de chica, eh Y está aquí, obviamente Oh, qué lindo el detalle Glam rock chica El de Montgomery está cerrado Mira la estatua de... De chica Amigo, ese sonido Joder, amigo ¿Por qué golpeo así? Este es de Roxanne Ahí está Roxanne La estatua también de Montgomery Y aquí hay más dibujitos, miren Estos son los dibujos de... Del Five Nights at Freddy's 2, eh Los Toys Necesita un paso de seguridad nivel 10 La guitarra de Roxanne, imagino Foxy, mira Los Foxy Para sacarse fotitos, eh Ok, se supone Que tengo que liberar a Freddy desde afuera Hola Freddy Eh... ¿Cómo te libero, amigo? Estos dibujos no sé Creo que son del... Del FNAF 6, creo No, no, si alguien sabe No sé de qué dibujo será esto Mira que hay otros dibujitos más Estos son del... Del... Ah, mira, estos son del FNAF 1 Literalmente los letreros Eighteen Time Fun Time Party Time Y Celebrate Literalmente los mismos letreritos que estaban ahí En el juego Ah, es del 3 Ah, vale, 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 vale Genial, genial ¿Y este bolsón? A ver... Pulsar Mensaje, esto es un mensaje Agua fiesta Queja de clientes Pagamos por el paquete De Glam Freddy Mega Deluxe Party Y Freddy se averió En cuanto salió al escenario Pagamos para que viniera a la mesa A cantar el feliz cumpleaños Se suponía que les daría... Que le daría el pastel a mi hija Le arruinaron el cumpleaños Exijo un reembolso Ah, vale Que... Este es el contexto, ¿no? De la... De la cinemática inicial Del juego, ¿no? O el contexto, por así decirlo A ver... Vamos a ver si podemos librar a Freddy En el mostrador de alguna tienda Busca un pase de fotos para Freddy Misiones En el mostrador de una tienda Ok... Pues a seguir buscando A ver... Por el momento esta parte se ve... Se ve safe, ¿vale? Se ve seguro Quiero pensar... Pues... A ver... No se que habrá aquí... Este es el del NAF6 Del Pizzeria Simulator Nunca me acuerdo su nombre Pero es el del Simulator Ah, vale Es el pinche robot este que se mueve Me asusto... Pensé que se estaba moviendo esta cosa Eh... Aquí hice algo de foto, pasa, eh Pase de foto Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Uy... A ver... Ok... No hay mensajes, eh... Oh, que fácil fue, eh... Que fácil, eh... Es... Es... Vamos a tomar un salvo de Coca-Cola... Ok... Ok... Ya me ta... Ok... Ok... Interesante... Amigo, ya estaba esperando a mi hija... Ya me estaba esperando a Freddy... WTF... Eh... Ok... Se supone que ahorita Freddy... Nos va a llevar a la salida principal a través de los ductos... No sé si serán los mismos ductos que estábamos... Pero... Madre mía... Tengo dos de batería, eh... Eso...